Donde se ha metido mi negra, cargada de su paulita, bailando, cargada de su paulita, bailando. Donde se ha metido mi negra, cargada de su paulita, bailando. Donde se ha metido mi negra, bailando, cargada de su paulita, bailando. Donde se ha metido mi negra, cargada de su paulita, bailando. Donde se ha metido mi negra, cargada de su paulita, bailando. Donde se ha metido mi negra, cargada de su paulita, bailando. Donde se ha metido mi negra, cargada de su paulita. Donde se ha metido mi negra, cargada de su paulita, bailando. Negra, cargada de su paulita, bailando. Donde se ha metido mi negra, cargada de su paulita, bailando. Donde se ha metido mi negra, cargada de su paulita, bailando. Donde se ha metido mi negra, cargada de su paulita, bailando. Donde se ha metido mi negra, cargada de su paulita.